Bienvenidos al informe jurídico de Camacol, la herramienta que le permitirá estar actualizado en la información jurídica del sector. Y en el marco de Camacol informa una de nuestras cinco unidades de servicio catálogo Camacol, en esta edición encontrará. La resolución 182, expedida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante la cual se amplía la vigencia para subsidios familiares de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Adicionalmente, la resolución expedida por el Ministerio de Minas y Energía, en la cual se modifica el reglamento de instalaciones eléctricas RETIE. Gracias. 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 Gracias.